Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Yo, no sé. ¿De dónde es usted, José? Yo de Granada. ¿Y ha venido de Granada aquí desde hace cuánto? Pues desde el mes de abril. ¿Lleva usted muchos años cuidando ovejas? Lo digo, toda mi vida. ¿Cuántas ovejas tiene su rebaño? Ahí hará los rebaños de este tiempo. José, dígame una cosa. ¿Cómo está el tema de las ventas del ganado? Muy más. Está muy más. Ustedes, me ha dicho, aquí tiene 700. Por lo tanto, muchísimos corderos deben de criar, ¿no? Sí, pero... ¿Y cuando va a venderlos, qué pasa? Que siempre hay problema. Que no hay... Que no tienen que pagarlos. Dígame, ¿vienen por aquí mucho los animalistas a defenderles? Yo no los veo. Si vienen, yo no los veo. Usted sabe que hay un partido que se llama PAPMA. Sí. ¿Estos han venido alguna vez y le han dicho a usted cómo trabaja, cuántas horas? No. José, ¿hay mucha caza por esta zona? ¿Caza de...? Aquí hay, porque aquí lo que más hay es perdices y ya está. Avalides, no hay más... Cuerzos, rasos, también se ven algunos. Lo que no hay más. Lo que hay conejos y liebres y eso no hay. Un poquito. ¿Tiene usted vacaciones, José? Yo... Digo a brava. Gracias, José. Ahora van 7 u 8. Vale, voy para allá. Gracias. 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 Gracias.